Conociendo la personalidad de él, él era un hombre que amaba la pintura, nada más. Nada más que eso, eso le encantaba, eso le gustaba y entonces no hacía relaciones públicas, no hacía visitas, no hacía nada, pintaba, pintaba. Eso lo sustrajo así del medio. Y cuando él murió, yo quedé muy mal, él murió en España, quedé muy mal y no quise vender la obra de él, no quise ni siquiera mostrarla, eso también contribuyó en contra. Eso hace que la gente diga que no tuvo el reconocimiento, sí, sí ha tenido el reconocimiento. Y si no miren, miren la obra, observen, porque la gente en general no mira los cuadros. Miren los cuadros, miren las miradas, miren la intensidad de la obra de él, ¿no? No es fácil la vida de un pintor, ¿no? Así que hasta que se lo reconoce, hay que caminar mucho, mucho, hay que sufrir mucho. Bueno, yo soy profesora y yo he dado clases y con eso él ha podido pintar y él también tuvo estudios de dibujo y pintura donde él enseñaba. Por eso todo el mundo le decía maestro. Entonces, bueno, eso ha hecho que, bueno, esto que viene acá. ¿Y cuándo usted hizo el click de mostrar la obra de él y que todo el mundo lo pueda reconocer y conocer, no? Bueno, yo estoy en un espacio que se llama Linsay, Método Linsay, en el cual tratamos todos de ser mejor persona. Bueno, en ese grupo, digamos, nació la iniciativa de un evento, un evento cualquiera, el que surgiera. Bueno, y surgió la exposición de Enrique. Y todo el grupo, que éramos más de 50 personas, empezamos a trabajar, a conocer la obra, a ver, a escribir, a hablar. Nos costó muchísimo, muchísimo. Bueno, hemos llegado a esto, que para mí es un, bueno, es un premio muy grande, muy grande. Eso es lo que te trabajamos. Sí. Bueno, bueno. No. No. Sí. No. ¡Gracias!